Atención, ¿cuál fue la reacción de dos jugadores de Olimpia? ¿Cuál? Que últimamente están a full con el tema del Twitch, Diego. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer un programa de Twitch? Tenemos que armar uno en serio. En algún momento, en algún momento. Alejandro Silva y Gastón Olveira estuvieron haciendo seguimiento de lo que fue el sorteo. Y cuando se enteran de que Flamengo es el rival en octavo de final, reaccionaron de esta manera. A ver. Flamengo con Olimpia. Olimpia. Flamengo con Olimpia. Uy, por Dios. Dámelo, dámelo ahora. Si no vamos a tener que enfrentar. De una. ¿Qué se quejan? No vamos a tener que enfrentar. O ahora, o en cuarto, o en semi, o en final. Claro, vamos a ver para qué somos buenos. Si queremos ver para qué somos buenos, ahí va, ahí va. Ey, para la gente de este chat, Flamengo no es el mismo Flamengo de la vez pasada, del cruce pasado. No deja de ser Flamengo. Ah, boludo, pero ¿qué pasa? Capaz que nos lo pedimos ahora y te tocan cuarto. Te tocan semi o te tocan la final. Lo vas a tener que enfrentar. Lo vas a tener que enfrentar y te vas a tener que cruzar. A mí, ¿sabes lo bueno que tiene esto? Que vos si le ganas a Flamengo salís con una polenta acá. A mí me encanta. Ay, bueno, ahora hay que jugar. Ahora hay que jugar. ¿Contra quién fue? Ahí están los dos jugadores de Olimpia. Te digo algo. Alejandro Silva y Gastón Olveira. Si te digo algo, mira, y te dice un serrista. Me encanta la actitud de Silva. Diego. Me encanta esta actitud. Yo coincido con Ale Silva. La Copa Libertadores te propone rivales fuertes. Por lo tanto, uno tiene que salir a jugar sin miedo. Pero la Copa Libertadores se gana con goles. Si bien conocemos lo que significa hoy el fútbol brasileño, el potencial que tienen sus jugadores, como así también el nivel económico de su mercado, que es altísimo por sobre las otras ligas de Sudamérica. Pese a eso, Diego, el fútbol te da sorpresas. Y me parece muy bien que Olimpia mida fuerzas con el vigente campeón. Es el momento para que Olimpia tenga un rival fuerte. Y hay antecedentes buenos y malos, como siempre se dan en el fútbol. Ahora, yo sé que muchos dicen, no, es difícil. Hay hincha olimpista que de repente se refugian un poco en el pesimismo. Pero como dice Ale Silva, dámelo ahora. Y lo que dice Gastón Olveira, ahora vamos a medir, vamos a saber para qué estamos. Hasta qué punto servimos. Es el momento de enfrentar a un equipo grande. Un detalle. Olimpia es un grande. Y muchos me van a decir, no la historia, no el pasado, no. La mística, la estirpe copera de Olimpia, tiene poder en Copa Libertadores. Puede perder partidos, sí. Puede eliminarse tranquilamente. Pero tiene algo extraño Olimpia que se agranda en estos partidos. Yo no estoy diciendo, no estoy garantizando que Olimpia va a pasar a cuarto de final. Deseo que va a pasar y creo que va a pasar a cuarto de final. Tengo fe de que Olimpia va a pasar a cuarto de final. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora los jugadores? ¿Qué es lo que a partir de ahora tiene que hacer Diego Aguirre? A ver. Empezar a estudiarle al rival. Olimpia no tiene juego. Ese famoso jogo bonito. Flamengo tiene un plantel frondosísimo, con mucha calidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Olimpia? Trabajar sobre su propio potencial. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿O dónde es lo que le podemos dañar? Bueno, trabajemos en ese detalle. Y en la Copa Libertadores, todos tienen que correr. El que no corre, afuera. Olimpia, el empuje es su gente. La agarra, que todos corran. Desde principio a fin, claro que se puede conseguir resultados. Trata de contrarrestar a las figuras claves que tiene el rival. Y que corran todos, reitero. Jugar en equipo. Sudar. Así se gana la Copa Libertadores. No siempre jugando bien. ¿Cuántos partidos tuvimos en los que equipos grandes llevaban ventaja? Y al final, el rival que era menos favorito, termina ganando. O sea, la Copa Libertadores se gana con goles. Tal cual. ¿Y qué es lo que tiene Olimpia? Olimpia, ¿cuál es la virtud que tiene Olimpia? Bueno, trabajar sobre esa virtud potencial y a la cancha. Y si es que perdés el partido, pero perdés con la frente en alto. No porque te entregaste. No. Actitud. De principio a fin. No toda actitud. También el talento es innato. Perfecto. Pero trabajar sobre tu virtud. Sobre lo que vos podés dar al máximo en estos partidos.